Y Maizono acabó sobre mi cama, no es tan excitante como suena Esto es su sorochi, Nagikon, odio a ser vacaoso, vaca, vaca, coma Entiendo como te sientes, Maizono ¿Y qué si yo y mi nakama tuvimos una kawaii noche donde nos emborrachamos y nos tomamos fotos completamente desnudas? ¡Zombi mazen por pasar un buen rato! Sí, tienes razón, perdón, ¿qué? Digo que realmente nos pusimos calientes y sucias ese día, Nagikon En ese momento recordé la promesa del oso desquiciado ese sobre mostrar las fotos de Maizono desnudas Si es que matabas a alguien, claro que yo no me atrevería a hacer algo como eso Pero no hay que desperdiciar esta oportunidad, ¿verdad? Ahora todo el mundo me está observando, he visto como me miran Mi kokoro no puede con esto Bueno, no creo que alguien piense en hacer algo drástico, Maizono, creo Esto es en lo correcto, Nagikon, debo dormir en tu cuarto Oh, me estaría haciendo un gran favor ¡Onegai! Bueno, si realmente quieres eso, entonces pues seguro, ¿ok? ¡Arigato! Ah, y así terminé cambiando de habitaciones con Maizono porque no lo sé Y mientras me preparaba para irme a dormir había algo totalmente claro en mí Mis bolas no podrían estar más azules ahora mismo En son de un buen entorno escolar exijo orden en la asamblea Ay, Shimaru, creo que nunca acordamos tener esta asamblea Primer tema de la agenda de la asamblea Formas de escapar, discutan O sea, ¿puedo preguntar? O sea, si vamos a escapar, ¿no deberíamos como matar a ese feo oso? El guerrero Uwada intentó hacerlo ayer ¡Púdrese, Teddy! ¡Oh, Dios! ¿Qué carajos crees que haces? ¡Hurra! ¡No, demonios! Sí, después de las 16 veces me aburrí Sí, por cierto, ¿eh? ¿Alguno de ustedes vio a Maizono? ¿Qué es un Maizono? ¿Puedo comerlo? Oh, hey, Togami, ¿viste a Maizono de camino aquí? ¿En qué momento te creíste digno de hablar conmigo? Y no los estimados ojos de Biakugatogami No tuvieron la mala suerte de ver a esa idiota peli azul, gracias a Dios Quizás alguien debería ir a revisar, solo para asegurarse Ah, ella está bien Dios, ¿estás realmente seguro de que nadie quiere ir a verla por debajo de su ropa? Admiro tu confianza en el grupo Enseguida vuelvo Hey, Maizono, ¿está todo bien aquí? ¿Tuviste una fiestita? ¿Una fiestita de rayar las paredes? Ah, seguramente está en la ducha Maizono, en la ducha Abajo, amigo, esto es serio ¡Eh, Maizono, por Dios! ¿Es el señor Naegi? Ah, él está bien Sí, muy bien Había sangre por todos lados y el arroz o por alguna razón alucinaba, ¿no? No cometas ese error, Naegi Sayaka Maizono murió Déjame ser el primero en decirlo, ya era la puta hora Escúchenlo Hey, pudranse, alguien acaba de morir Y mis sospechas se confirman Deduje que alguien asesinaría a una persona tarde o temprano Mira, sé que hablaba algo raro como Japoñol, pero... ¡Pero nada! Lo habría hecho yo si también jugar a esto, pero fue uno de ustedes Al fin mataron como yo quería, es increíble Estoy teniendo una desesperación por aquí Monocuma, quita tu trasero bicolor de aquí Ni creas, viejo Esto es lo que yo esperaba Si hay un cadáver, vamos a tener un juicio escolar ¿Juicio escolar? Ya veo, un juicio escolar La justicia es bien recibida en un entorno escolar Viejo, espera ¿Que no había que solamente matar a alguien? ¡Ja! Como si fuera así de fácil, chivito Básicamente les dejo a ustedes, jóvenes inexpertos Investigar un asesinato y hallar al perpetrador Y si descubren quién mató más o no, ejecuto a ese puto Pero si no lo hacen, todos pasarán un muy mal momento ¿Suena divertido? ¡Eso suena horrible! ¡Pe, pe, pe, pe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me vale madre! Se estoy tratando de hacer un trato justo por aquí, ¿sabes? ¿Nos ejecutarás a todos si perdemos? ¡Claro, nenas! ¡No la caguen! ¡Cambié de opinión! ¡Eso no es bienvenido en un entorno escolar! ¡Oh, my God! O sea, ¿en verdad vamos a hacer lo que este teddy pirata quiere que hagamos? O sea, todo lo que tenemos que hacer es matar a este tonto monocromo y todo bien, ¿entienden? Señorita Noshima, creo que ya habíamos hablado de esto O sea, ¿cómo creen que esta cosa nos obligará a matarnos? Solo es, o sea, un juguete feo Feo, feo, F-O-H ¡Oh, my God! ¡Feo! Oh, cielo, sí, es verdad, Pekka Solamente soy un pequeñosito, pobrecito Esto es, o sea, en serio Advertencia ¡Sangre! ¡Ay, caracioso! ¿Utro más, en serio? Peps, mi dedo se deslizó Como sea, este no cuenta No hay juicio para ella, tal vez Para mantenerlos a todos en orden Feliz investigación Y chequen sus IDs Si les gustan los reportes de autopsias Y sé que sí Entonces van a amar La ficha Monokuma ¡Chao! Fue una cabeza hueca hasta el final Oh, ciertamente Escuchen, chicos Hoy fue un día duro para todos Pero hay que permanecer juntos Sí, Naegi tiene razón Seríamos algo así como una dona Pero sin el agujero Por honor a Maizono y Enoshima Resolveremos el misterio Y lo haremos como equipo La ficha de Monokuma Dice que Maizono murió en el cuarto de Naegi Eh, esperen un momento, chicos Todos Sí, y además es su baño Eso es muy iluminante ¡Esperen un poco! Eso no es como suena, verán Debí suponer que solo una basura Desagradable como tú Sería capaz de algo tan Depravado Oh, chicos Es imposible que yo Digo, yo no podría Eh, chicos En ese momento pensé que ¡Ah, quién engaño! ¡Tengo que salir de esta! Entonces comenzamos a investigar Y a buscar pruebas de que No soy ni un asesino Ni un desviado sexual Les mostraré el proceso De investigación con detalles Pero no necesitan ver eso, ¿cierto? Yo creo que no Por supuesto que no Wow, definitivamente No necesitan ver eso ¿Qué es eso? Ni puta idea Bueno, ya terminada Toda la etapa anterior El momento de la verdad Nos espera Hey, chicos P-p-pieza de basura humana Hola a ti también, Fukawa Viejo, es muy obvio Que tú lo hiciste Digo, no podría haber sido A nadie más Es difícil pensar en alguien Más culpable que tú Y justo cuando pensé Que todo estaba perdido Si tuviera que adivinar Tú no eres el asesino No creo que alguien Que grita como una perra Pueda cometer un asesinato Oh De hecho Es demasiado obvio Quién es el verdadero asesino Vamos a mostrarle A sus hijos de puta Algo de lógica ¿Quieres? Bien Y el telón se abre El juicio de la vida Y el juzgado de la muerte Desastre en la vida Y liberación en la muerte El brillante destello de la vida Y la horrible oscuridad de la muerte El juicio escolar Que decide si vives O a quién engaño Mis bolas están azules Bien, la pregunta aquí es ¿Por qué la sangre es rosa? Pues claro, Nae La sangre siempre fue de ese color ¿Qué? No, claro que no Es justo como las fresas ¿Quieres una? No se supone que las fresas sean rosas Comete las fresas, criatura flácida Ah, ok, dame una